Soy su servidor Cristian Martinoli, aquí me acompaña Luisito García. Bienvenidos sean todos ustedes, un verdadero placer estar por acá. Estoy con el señor Martinoli, no teníamos otro, pero bueno, que empiece el partido. Aquí vemos a los jugadores saliendo hacia la cancha. Así que esto es... Racing Club. Contra... Olimpo de Bahía Blanca. Ahora veamos la alineación de ambos equipos. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Así es mi estimado y bien ponderado Martinoli, todos sabemos que este partido será explosivo. Estos dos equipos deben trabajar con todas las ganas y mantener un muy buen ritmo. Así que comencemos de una vez. Recupera la pelota para su equipo. Descarga el espacio libre por la banda. La intenta. Jugó corto. La forma en cómo va la pelota es sencillamente admirable. Le pegó. Casi se va el tiro de esquina. Qué manera de pegar a la pelota de este tipo. Amenazaba con vencer al portero, pero al final le faltó precisión. Ligeramente desviado el remate. Puede venir el tiro desde ahí o el servicio para buscar el remate. Moreno. No puede ser. Le regaló el balón al contrario. Moreno. Moreno. Gana la posesión del esférico. Esa es una falta muy clara. Mártido libre. Esta es una muy buena distancia para el cobrador. Bueno, la intención mala en la ejecución. Cortaron el pase. La pasó por alto. Conduce pegado a la banda con posibilidad de enviar el balón al área. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir el centro. ¡Viva la paz! 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 Han pasado 15 minutos. ¡Viva la paz! 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 Gracias.